O apatía Análisis de laboratorio La selección de los análisis utilizados en la evaluación de la demencia senil es compleja. El médico no debe pasar por alto ninguna causa reversible o tratable, aunque a menudo no existe una sola causa. Por tal razón, los métodos de cribado deben incluir varios estudios, cada uno de ellos con un rendimiento reducido. Las proporciones de costo-beneficio son difíciles de evaluar y muchos de los algoritmos de cribado utilizados en el laboratorio para la demencia desaniman la realización de varias pruebas. Sin embargo, quizá conviene llevar a cabo una sola prueba con 1 o 2% de resultados positivos, si la otra posibilidad es no detectar una causa tratable de demencia. En el cuadro 3 figuran casi todos los métodos de cribado de la demencia. En fecha reciente de la American Academy of Neurology, recomendó realizar sistemáticamente pruebas de la función tiroidea, concentración de vitamina B, 12, y un estudio neuroimagenológico, tomografía computarizada o resonancia magnética. Los estudios neuroimagenológicos permiten identificar neoplasias primarias y secundarias, ubicar áreas de infarto, detectar hematomas subdurales, e inferir la presencia de hidrocefalia normotensa o daño difuso de la sustancia blanca. También respaldan el diagnóstico del Seymar principalmente cuando, además de la atrofia cortical difusa, se observa atrofia del hipocampo. La atrofia frontal focal temporal anterior o ambas sugiere frototemporalisis. No se ha identificado perfil específico para la enfermedad de cuerpos del Lewis, aunque estos pacientes reciben menor atrofia del hipocampo que la que se observa en el Seymar. La resonancia magnética ponderada con difusión permite observar anormalidades en la franja cortical y los ganglés basales de la mayoría de sujetos con Kressel-Jakob's disease. Las anormalidades de la sustancia blanca se correlacionan con demencia de origen vascular. La utilidad de las técnicas imagenológicas funcionales en el diagnóstico de la demencia todavía está en estudio. La tomografía computarizada con emisión monofotónica, single photon emission computed tomography, SPECT, y con emisión de positrona SPECT, indican deficiencia de riego o del metabolismo en la zona temporal parital, en el Seymar disease, mientras que en la fronotemporal disease se observan las mismas alteraciones, pero en la zona fronotemporal. Aunque casi todos estos cambios reflejan atrofia. Recientemente las imágenes del amiloide han demostrado cierta utilidad diagnóstica del Seymar disease y el agente B de Pittsburgh. Al parecer es un elemento fiable para detectar amiloide en el cerebro por la acumulación de AB en el interior de las placas. Asimismo, la magnetic resonance imaging por perfusión y los estudios de activación encefálica que utilizan MRI funcional se están estudiando como posibles herramientas de diagnóstico. No es necesario realizar una función libre en todas las evaluaciones de sujetos dementes, pero conviene llevarlo a cabo si se piensa decididamente en la posibilidad de infección del sistema nervioso central. La concentración de proteína tau y amiloide AB en el líquido cefalorquidio exhibe un perfil diferente en las demencias, sin embargo, la sensibilidad y especificidad de estos examinados justifican su realización de rutina. Tampoco se necesita un método psicométrico formales en todos los enfermos, aunque son útiles para corroborar el grado de demencia y sugerir causas psicógenas, de tal manera que constituyen un método semi-cuantitativo para vigilar la evolución de la enfermedad. Rara vez es útil un electroencefalograma, excepto para sugerir Kreutzfeld, salvas repetitivas de ondas, acumuladas de altos voltajes difusos, o un cuaderno convulsivo oculto como descargas epileptiformes. No es recomendable obtener un fragmento de encéfalo para biopsia, incluidas las reñigas, con excepción del diagnóstico de vasculitis y neoplasias que son curables. Infecciones poco comunes o trastornos generalizados como vasculitis o sarcoidosis en personas jóvenes con un diagnóstico de SIOPO. Si la vasculitis cerebral constituye una causa posible de demencia, se debe contemplar la posibilidad de realizar una geografía. El, la tabla 5, mini examen, o cuadro 5, mini examen del estado psíquico. Orientación, nombre, estación, fecha, día, mes, año. Un punto para cada nombre. Nombre, hospital, piso, población, estado, país. Un punto para cada nombre, total 5. Registro, identificar 3 objetos por su nombre y pedir a la persona que los repita. Uno para cada objeto. Atención y cálculo. Cálculos de 7 seriados. Restar desde 100, por ejemplo, 93, 86, 79, 72, 65. Un punto para cada resta 5 puntos. Recordar los 3 objetos que se le mostraron antes al enfermo. Uno para cada objeto. Lenguaje nombrar. Lápiz y reloj. Uno para cada objeto. Repetir. Para cada perro hay un garrote. Un punto. Seguir una orden de 3 frases. Por ejemplo, Tome el papel, doblelo a la mitad, y colóquelo sobre la mesa. Uno para cada orden. Escribir. Cierra los ojos. Y pedir a la persona que obedezca la orden escrita. Pedir a la persona que escriba una frase. Pedir al paciente que copie el diseño como el de pentágonos que se intersecta. Demencias específicas. Demencias específicas. Y en más de la mitad de los casos, esta deficiencia es causada por Alzheimer. Se calcula que en Estados Unidos el costo normal por cuidar a un solo paciente con Alzheimer en etapa avanzada de más de 50.000 dólares. La enfermedad. También impone una gran carga emocional a los parientes y cuidadores. La enfermedad de Alzheimer aparece en cualquier momento de la vida adulta. Pero es la causa más frecuente de demencia en los ancianos. La enfermedad de Alzheimer a menudo comienza con la pérdida sutil de la memoria, seguida de demencia de evolución lenta, que dura varios años, en lo que toca al cuadro patológico, se adquiere de atrofia difusa de la corteza cerebral, con agrandamiento secundario del sistema ventricular. En el estudio microscópico se observó placas neuríticas que contienen amiloide A. Marañas de neurofibrillas, neurofibrilari, tangos, NFT. Que absorbe la plata en el sistema ventricular de las neuronas y acumula la acumulación de amiloide AF3. Debe ser amiloide A. Beta. En las paredes de las arterias cerebrales. Véase más adelante signos patológicos. Gracias a la identificación de cuatro genes de predisposición, los conocimientos sobre las bases biológicas de enfermedad de Alzheimer ha aumentado rápidamente. Acá hay unas imágenes de PET obtenidas. Tomografía por emisión de positrones. Obtenidas durante la administración del compuesto de B. En Pittsburgh, para la identificación de amiloide. En una persona normal, testigo, a la izquierda. Tres pacientes diferentes con leve deficiencia cognitiva, MSI en el centro. Y un paciente con Alzheimer leve, derecha. Algunos sujetos con deficiencia cognitiva leve, MSI, tienen concentraciones de amiloide similares a los testigos. Otros tienen concentraciones similares a los observados en Alzheimer, y otras concentraciones intermedias. Entonces, manifestaciones clínicas. Los cambios cognitivos del Alzheimer exhiben un perfil característico que comienza con deficiencia de la memoria y que termina por incluir deficiencias de lenguaje y su espaciales. Sin embargo, aproximadamente 20% de los individuos con Alzheimer en el cuadro inicial comprenden manifestaciones que son independientes de la memoria como dificultad para seleccionar vocablos, organizar componentes y utilizar redes electrónicas. Al principio de la enfermedad no siempre se advierte en la pérdida de la memoria o bien se atribuye a desmemoria o distracción benigna. Una vez que las obtencias repercuten en las actividades diarias o desciende por debajo de 15 desviaciones estándar en relación con lo normal en las pruebas estandarizadas de memoria, la enfermedad se define como deficiencia cognitiva leve, MSI. En promedio, 50% de las personas con MSI exhibe enfermedad de Alzheimer en un lapso de 5 años. Los problemas cognitivos lentamente interfieren con las actividades de la vida diaria como mantener las finanzas en un orden preciso, seguir instrucciones en el trabajo, conducir vehículos motorizados, ir de compras y realizar tareas domésticas. Algunos individuos no se percatan de tales dificultades a nuestro diagnóstico, en tanto que otros experimenten una introspección considerable. Cualquier cambio en el entorno puede desconcertar a la persona que se pierde caminando o conduciendo un automóvil. En las etapas intermedias del Alzheimer, el individuo no puede trabajar, se pierde, confunde fácilmente y necesita supervisión diaria. Un aspecto sorprendente es que no pierden algunos aspectos de socialización, la conducta corriente ni la conversación superficial. El lenguaje se deteriora al principio del nombre de las cosas, después la comprensión y por último la fluidez paraval. En algunos individuos, la afasia constituye un signo precoz y sobresaliente. Otras veces la dificultad para seleccionar vocablos y las circunlocuciones constituyen un problema incluso cuando los estudios formales demuestran que la asignación de nombres y la fluidez se encuentran intactos. La afraxia emerge y la persona tiene dificultades para realizar tareas mutuas seriadas. La deficiencia viso-espacial se interviene con la rutina para vestirse de comer, resolver acertijos simples y copiar figuras geométricas. Algunos pacientes además pueden realizar cálculos sencillos ni dar la hora. En las etapas más avanzadas del enfermedad, algunas personas todavía caminan pero bajan sin rumbo fijo. Servientes perdidos del discernimiento, de la capacidad de fosomamiento y de las capacidades cognitivas, son frecuentes los delirios organizados de tipo sencillo que abarcan el robo, la infidelidad o la identificación errónea. Alrededor del 10% de los individuos con el CIDO termina mostrando el síndrome de Capgras, donde creen que su cuidador ha sido cambiado por un impostor. A diferencia de la DLV, enfermedad de cuerpos DLV, en la que el síndrome mencionado es una manifestación temprana en la enfermedad del Alzheimer, este síndrome surge en etapas más avanzadas. La desinhibición y agresión entran con etapas de pasividad y retraimiento. Los patrones del sueño y la vigilia se alteran, fácilmente el vagabundeo nocturno se convierte en una situación difícil para los señores de la familia. Algunos pacientes se siguen en marcha ondulante, en que la rigidez muscular generalizada se acompaña del instituto de torpeza de movimiento. El aspecto de los pacientes se quiere mal desbarquido, pero rara vez tiemblan. En la etapa final de la Alzheimer, las personas se encuentran rígidas, mudas, incontinentes e inválidas en la cama. Otros necesitan ayuda incluso a las tareas más sencillas, como comer, vestirse y limpiarse después del precario le llama. Algunos muestran hiperactividad en los reflejos teninosos. A veces se observan movimientos mioclónicos, como contracción repentina y breves de diversos músculos de todo el cuerpo, espontáneos o por algún estímulo físico o adictivo. La mediocrinidad plantea la posibilidad de crecer en jacos. Pero la evolución de Alzheimer es mucho más larga. También se pueden observar convulsiones generalizadas. A menudo la persona fallece por desnutrición, infecciones secundarias, embolias pulmonares o anterropatía. La duración típica de la enfermedad es de 8 a 10 años, pero puede evolucionar en un lapso de 1 a 25 años. Por razones desconocidas, algunas personas con Alzheimer tienen un deterioro constante de sus funciones, en tanto que otras tienen etapas de estabilidad duradera sin deterioro grave. No. 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 No.